Esto no lo juego en mi puta vida, pero seguro que es divertido. Yo tampoco, no sé cómo funciona esto. Seguro que es divertido. Puedes invitar. Villar el sexy. Ahí va. ¿Tú puedes pasar a villar otro lado? Sí. Pone conquista, conquista, batalla por pelotones. No sé si se va a coger alguna zona o algo. Ahora, venga. Ahora, ahora, venga, venga. Sin piedad. No sé cómo funciona esta mierda, ¿eh? Yo tampoco. Pero esto ya, esto ya, esto ya, ¿o no, o no? Pero he cargado, que no he cargado. Ahora sí. Hostia. No, está cargando, ¿no? No lo sé. Un minuto, un minuto. ¡Ama, baby girl! ¡Ama, baby girl! Vení, vení, vení. Os voy a enseñar. Aquí hay pizarrito. Os voy a hacer... ¡Señor profesor! ¡Señor profesor! ¡Señor profesor! ¡Corre, corre, corre! ¡Dime! ¡Y fruto seco se cae al agua, sigue haciendo un fruto seco! ¡Señor profesor! ¡La va por culo, venga! ¡La va por culo! ¡Aa, qué pierda! Ahora, 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 Rex. Hostia, hostia, tú. ¿Y a dónde hay que ir? Mirad, mirad, aquí hay una zona A. Aquí pones zona A. Zona A, zona A. Una Vector, una Vector. Una UABP, una pistola y... ¡Ah! Y una Vector. ¡Eh, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Está al fondo! ¡Al fondo! Están allí uno Están aquí, al otro lado Granada larga No, mierda Tengo unos arca, eh, aquí Bueno, uno no Estoy en zona Pero ahora volvemos a salir De vez que uno Me voy a quedar sin punición ¿Qué eso te iba a decir, tío? No sabía ni sacar un puto arma Venga, venga UMP, UMP Ah, vale, creo que las armas son aleatorias Eh, eh, spawn camping, tú ¡Capeo en el HQ! Muerto, muerto, muerto Estoy en zona, estoy en zona Estoy en zona Por detrás Vale, vale, vale Lo mato, lo mato Es una caja, tú ¡Ay! Muerto Ahí va Tóquete ¿Dónde están? Que yo estoy capturando Ojo Que puedo tirar dos cosas, tú Os tiro un paquete de armas Y un paquete de vida Tengo una aquí Tengo una aquí No, no, ¿qué dices? Te lo he reventado Ay, que no tengo munición Levántame, Martito Levántame Espérate, espérate, espérate Espérate, que no tengo munición No, 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 no Hay una arriba en la casa Me sigo vivo, Martito Martito, me muero Menuda mierda de arma Me acaban de dar, tío Una puta Uzi ¿Qué? No sé Una boca Pero mátalo Que no tengo 20 segundos ¿Quién era? ¿El billar? Ah, no tenía Ah, sí, sí Tenía munición El cabrón Hombre, me estás Lupeando a mí, cabrón A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahí? Un botiquín Y qué más Ah, tiene cosas Para curarse, ¿no? Toma, te tiro kit Ahí ¿Y esto? ¿Qué me meto un ojo? ¿Por qué soy tan malo disparando? Hostia, la Vector, la Vector ¿Dónde están? Te lo explico No te puedo decir Espérate El seno, fuera Hostia Salga con mochita Y casco, tú Yo no sé quién es El que me ha intentado disparar Es un poco Vale, mira tú Si nos estás pegando Una paliza de cojones No Uy, vaya tío Se están levantando Si, si, si Tienes que ganar al punto Voy a hacer ahí Ico, cuidado por la zona izquierda Que he visto uno, ¿eh? Acá hay un drop, tú Están cayendo drop Coño, chaleco militar ahí, tú Hostia, tú Una groza, una groza Yo me he quedado sin balas De la mía De la groza Vienen ya, ¿eh? Voy a volver A volver Rex ¡Sálvame! Dios, la groza Cómo mete, tío ¡Sénith! ¡Sénith! Estoy controlando ¡Sénith! ¡No! ¡Sálvame! ¡Sénith! ¡Sénith! Me muero, tío El Kenji Puto Kenji Que se había cogido la groza Con no sé cuánto ¡No, pero a mí no! Joder, mira el puto Me ha apagado Estaba a su izquierda ahí en la calle ¡Ah! Están capturando Hay uno detrás del muro Chicos Hay que poner el escario ¡Qué marro! ¡Qué marro! ¡Qué marro el tragedioso! ¡Hijo de puta! Vamos a poner el escario Vamos Ahí, ahí Mátalo, mátalo Vamos a tirar un ataque a ellos ¡Ay! ¡No! ¡Cuidado, chavo! Una granada Joder La groza ¿Cómo mete tú? ¿Cómo mata la matraca esta? Yo sin todavía haberme podido tomar un... ¡No! ¡No! Se lo tenía delante No me había dado ni cuenta, tío ¡Su puta madre! ¡A la Lady Raider! ¡Cabrona! Me va a quitar la 100 balas de groza Que llevaba tú Llevo una puta MG ¿No juega? Sí, una MG42, tío ¿Quién me ha volado? ¡Hostia! Yo me he caído al lado de Villar ¡No! No sé quién me ha volado ¡Ah! Yo me he caído al lado de Villar Me he caído encima ¡Dios no! No puedo enviar... ¿Cuántos se mató? ¡No me vemos! ¡Sangre! Pero que eso es en especial Él no me deja de vuelta ¡Voy a tirar un ataque! Ahí va, ataque, estaba dead ¿Dónde está Bartito? Ahí hay alguien, ¿eh? Sí, 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 hay uno Hay uno ¿Dónde vas tú? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Quién era? ¡El Xenon! ¡Puto Xenon! ¡Madre mía! ¡Se hay cosas para aquí! ¡Madre mía! ¿Te puedo dejar...? Una mierda de arma, por favor Este no... ¿Está alguien de tu rato o no? ¡Eh! ¡Hola, tú! Voy a ver si... Si mato a la Lady Rider Que por aquí tiene que estar la tía ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Me asustó! ¡Ese no! ¡Que viene para abajo! ¡Ah, mierda de abajo! ¡Ah! ¡Que lleva un sniper tú! Está detrás de... En la carretera En la carretera, ¿eh? Le das aquí el rato yendo para la derecha, tío Un rato Muy pesado ¡No, no, no! Pero, tío Si tienes el puto Aloe ese Del que no se puede salir Partito, me muero No puedo ¡Bueno, partito! Rodeado ¡No, puto Xenon! ¡Se ha vengado! ¡Pero de mierda el Kenji! ¡Qué puto campero el Kenji, tío! Que va con una BV, tío ¡No, queda 31 segundos, tío! No, no llego hasta... ¡No tengo bala! ¡No tengo bala! ¡Nos estamos aventando una paredita, madre! ¡Coño! ¡Qué jodas tú con una AVM! Oye, me voy a ir afuera Espera, espera, un momento Te quedan 30 segundos ¡Ay! ¡AVM! ¡Cabrón! Ahí sí lo pillo Ahí sí lo pillo Tiene una AWM, el cabrón Hay gente en mi... Me ha acatado de esto Eh, le voy a tirar al Kenji Un ataque en ti A ver qué pasa ¡Ah! ¡Ay, no me da tiempo, 2! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Río! ¡No! A bailarle, a bailarle. A torce. Eh, me he hecho dos. Estoy batirando. Tengo Kenji con el AVM. Y la le… Lady, ¿qué coño ha pasado en esta habitación? Ahora podemos jugar al PUBG, ¿verdad? No.